Señoras y señores, 20 llaves, quiero que todo el mundo en su casa juegue con nosotros y adivine dónde está la llave que abre la puerta, porque si uno de hoy, que están aquí hoy, los participantes, abre la puerta, ¿tú sabes cuánto dinero hay, Jaycee? ¿Tú sabes cuántos chavos hay? ¡1.800 dólares! Chacho, gracias a nuestra buena gente de Roomsugol, oye, que siempre sales ahorrando y no pagas intereses, acto octubre del 2025 en compras con tu tarjeta Roomsugol, con compra mínima requerida. Mira, desde solo 599, ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y patios, todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas, 7 días a la semana, en nuestra tienda online, en Roomsugol.pr. Y si quieres más información, visita las tiendas o busca Roomsugol Puerto Rico en nuestras redes sociales. Muy bien, 1.800 dólares. Nuestro Bodyguard Manhattan está cogiendo el número. ¿Qué? No me gusta que estás dando dinero libre. ¡Oh! No me gusta que estás dando dinero libre aquí. ¿Qué pasa con ti? ¿Estás locos? ¡Uh! Creo que el número, nadie va a conseguirlo. Sí, ok, ok, ok. Ahorita me dice lo que Dios. Ok. Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. 1.800 dólares. ¿Ya tiene el número en su mente? Sí. ¿Del 1 al 20? ¿Cuál es, papá? Siete. ¿El siete? ¿Por qué quiere siete? Me gusta y significa perfección. Ah, perfecto. Muy bien. Venga para acá, Jesús. Número siete. Número siete. Jesús. Vámonos con el siete. ¿Cuánto? ¡1.800! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Thank you, Jesús! Zoraida. Zoraida. ¿La amiga de Luis? Sí. ¿La buena amiga de Luis? Muy buenos amigos. Ok. Zoraida. ¿Cuál es el número? El nueve. El nueve. ¿Por qué el nueve? Porque es mi mes de cumpleaños. Ah, muy bien, muy bien. Zoraida, pues venga para acá. Vamos para acá. Number nine. Oye, mira a Luis aplaudiendo allí, como si fuera con él. Mira aplaudiendo allí. Qué mucho sabe, Luis. Vámonos. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Gracias, Zoraida, mi amor! Siga disfrutando por ahí. Roberto, Roberto. ¿De dónde usted viene? De Barranquita. De Barranquita. Roberto, ¿ya tiene el número de su mente? Sí. ¿Cuál es? El once. El once. Sí. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Ok. Vámonos. Roberto. Vámonos aquí. Ok. El once. ¡No! ¡No! Gracias, mi amigo. Alfredo, voy con usted. ¿De qué pueblo viene, Alfredo? De San Juan. De San Juan. ¿Ya tiene un número en la mente? Ese es correcto. Desde mi casa ya yo tengo el programa aquí. El de Puerto Rico gana el número dos. ¿La número dos? La número dos. Hoy está en el dos. Estamos en el dos. Vamos con el dos. Vamos con el dos. Él está bien seguro. Está bien seguro. Alfredo, buena suerte. 1,800. 1,800 dólares. ¿Lo habrán puesto en el dos hoy? Ay, Dios mío. Yo no sé. ¡Uy! ¡Ay, Alfredo! No era el dos. Gracias, Alfredo. Último participante. Jessy. ¿Qué? The last one. Ok, Jessy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? De Begabaja. De Begabaja. Jessy, tú eres la última participante de hoy. 1,800 dólares en juego. ¿Cuál es el número? El cinco. El cinco. Dale con el cinco, mi amor. Venga. Number five. Jessy, buena suerte. Ay, 1,800 dólares en su casa. ¿Será? Manhattan. Manhattan. What's the number? I can't take it out. What? 16. 16. Tomorrow, $2,000. $2,000. Oh. Mira. Era la 16. Mira, era la 16. Mañana hay 2,000 dólares. Productor. Yo pensé que se iban, ¿eh? Yo pensé que se iban. Yo pensé que se iban ahora. Cuando se vaya, se queda sin trabajo, Manhattan. Sí, tú sabes que él es el... Yo, hoy como que hablé en español, me parece. Habló en español. Me parece como que el personaje. Está castigado porque está metiendo muchas cosas ahí que no están en el libreto. Bueno, Adolfo, pero ahora yo quiero que alguien en Puerto Rico gane. Quiero bendecir a alguien con una planta eléctrica. Llámelo a mí mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Hoy escogió la cajita Manhattan. ¿También? Sí. El bodyguard escogió la cajita que tiene el logo de tuplantapr.com. Vámonos por la planta, Jady. Llegó el momento de jugar por esa planta iPower de tuplantapr.com. Oye, comenzó la temporada de huracanes y este es el mes cuando se forman la mayoría de las tormentas. Ahora que todo está tranquilo, es el mejor momento para preparar tu familia y no dejarlo para última hora. Consigue tu generador inverter super silencioso en tuplantapr.com. Entra a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131 y lo mejor es que no tienes que salir de tu casa porque ellos te la llevan a tu hogar sin costo alguno. Yo tengo 20 cajas. En una sola caja de estas tiene el logo que dice tuplantapr.com. Yo necesito que las personas que cojan la llamada ahora, que cojamos la llamada, me digan de la 1 a la 20, ¿cuál es hoy? Y yo quiero que en su casa jueguen con nosotros. Señora, señor, ¿en qué caja colocamos el logo de tuplantapr.com? Las demás cajas o están vacías o tienen juguetes o tienen hand sanitizer, pero estamos buscando el logo. Primera llamada. Buenas noches. Hello. El lunes se fue de la primera. El lunes se fue de la primera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sonia. Sonia, ¿de qué pueblo es usted? De Bayamón. De Bayamón. Sonia, de la caja 1 a la 20, ¿cuál es el número? Déjame ver los números arriba. A ver, ¿qué? En el 8. Mira, ahí están todos los números. La 8, ¿dije el 8? Sí, el 8. Buena suerte, mi amor. El 8 a la 1. El 8 a las 2. Y el 8 a las 3. ¡No! Gracias por haber participado. Próxima llamada. Viene todo Puerto Rico jugando por la planta de tuplantapr.com. Si usted no tiene, mire, entra ahora mismo a tuplantapr.com, Jadie. Y te la llevan a tu casa completamente gratis, tuplantapr.com. Próxima llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? María. María, ¿de qué pueblo es usted? De Caguas. ¿De Caguas? Oye, María, ya usted sabe que la 8 no es. No. ¿Cuál es? La número 10. Esta que está aquí, la número 10. Buena suerte, María de Caguas, a la 1. La número 2, María. Y la número 3. La 10. ¡No! Gracias, María de Caguas. Próxima llamada. Viene, próxima llamada. Vamos arriba. Buenas noches. Buenas noches. Ajá. Ajá. Rafael Rivera. Rafael Rivera. Rafael, baja el televisor completo. Escúchame por el celular. Ajá. Sí. Ajá. Baja el teléfono, el televisor completo y escúchame por el celular. Ajá. 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 Mi amigo me dio su nombre. Rafael Rivera. Rafael Rivera. ¿De dónde? De tu alta. De tu alta. Rafael, no es ni la 8, ni la 10. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ajá. Bueno, bueno, el 1. El 1. El 1. El 1. Ajá. El 1 a la 1. El 1. El 1. El 1. El 1 a la 1. El 1 a las 2. Y el 1 a las 3. ¡No! No, mira, no. No, míralo ahí bien, míralo ahí. No, era. Mira, ¿tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Era a la 12. Al frente mío, mira, era a la 12. Aquí, míralo, míralo aquí. Aquí estaba el logo, mira. Mira el logo ahí, mira el logo, mira. Míralo ahí. Míralo ahí, tu planta. No pudo ser. Adolfo, el lunes se fue a la planta rápido. Yo quería que se fuera hoy, pero no se pudo ir. El lunes se fue a la primera. Pero está muy bueno, la verdad, está muy bueno tener en estos días una planta que te resuelva porque... Sí, sí, y de gratis mucho mejor. Por eso. Bueno, Adolfo, pero ahora traemos al que todo el mundo le encanta, que juega en su casa. Inclusive nosotros mismos aprendemos, en serio, aprendemos del finicuazo. Trae unas preguntas, pero mire, unas preguntas que nos instruye a todos. Así que ya estamos listos. Yo tengo dinero en efectivo. Vamos a ver cómo le va a... Ah, y hoy es una familia contra el finicuazo, Jadie. La enciclopedia humana, el finicuazo. Oye, hoy tenemos la familia. Miguel, mire, coge el micrófono en su mano, por favor, Miguel. Hay que lo de ahí, con confianza. ¿Cómo está, Miguel? ¿Estás bien? Bien, bien. Presénteme ahí a su niña. ¿Cómo se llama ella? Charlyani. Charlyani, Charlyani. ¿Cuántos años tú tienes? Este... Como... ¿Aquí? ¿Seis? ¿Seis? ¿Qué linda? Miguel, ¿y de qué pueblo vienen? De Salina. Y buenas noches, su esposa. Sí. ¿Cuál es su nombre? Charlotte. Charlotte. Mire, Charlotte, Miguel y la chica tan linda. Yo tengo al finicuazo. Entonces, finicuazo, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Y ustedes entre familia me van a decir si lo que el finicuazo dice es cierto o falso. Por cada una que usted me conteste correcta, yo le voy a dar 20 dólares. Y seguimos jugando. ¿Está bien? Ok. Ok, la niña también puede contestar. ¿Está bien? Ok. Ok, vamos a jugarlo a la familia completa. Primera pregunta, jueguen en su casa con nosotros, con el más que sabe, el finicuazo. Primera pregunta, por 20 dólares. ¿Cuál fue la primera calle pavimentada del Nuevo Mundo? ¿Cuál fue la primera calle pavimentada del Nuevo Mundo? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, la primera calle pavimentada del Nuevo Mundo lo fue la calle del Cristo en el viejo San Juan. La del Cristo. La calle del Cristo. La calle del Cristo. Esa fue la primera calle pavimentada en el Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo. Teantre. Miguel y familia, ¿eso es cierto o falso? Miguel, ¿eso es cierto o falso? Falso. Falso. Le está temblando la boca a Finito, Miguel. ¿Eh? Ya lo estoy conociendo. Maestro, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Ay, es cierto! Sí, en el Nuevo Mundo, sí. Yo lo había escuchado. Eh, nada. Seguimos, Miguel, tranquilo. Esa pregunta era como que media complicada. Próxima. ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? Esa pregunta está buena. Traten de estornudar todo el mundo con los ojos abiertos. No sé si se pueda. Mira, Ale. Estornudamos y cerramos los ojos porque el cerebro envía una señal a los párpados para que se cierren automáticamente durante el estornudo como un acto reflejo. Este proceso evita que los ojos entren en contacto con los microorganismos que son desechados a través del estornudo. ¡Wow! O sea que cuando uno estornuda, no puede estornudar con los ojos abiertos. Es imposible. Es imposible. ¿Eso es cierto o falso, Miguel? Pregúntele a su esposa y a la nena. Este es falso. Este es falso. Miguel, ¿qué tú crees? ¿Eso es cierto o falso? Diría que es cierto. Cierto. Es cierto. ¡Tiene 20! ¡Está bien! ¡Está bien! Lo hicimos 20. ¿Está bien? ¿Cómo es? Por... Dios, ¿cierto? Si hay que hacerle caso a la nena. Dale. Próxima. Miguel y familia. ¿Quién fue Henry Ford? ¿Quién fue Henry Ford? Maestro, intrúyano. Ale, Henry Ford fue un empresario y emprendedor estadounidense. Fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas. Utilizadas para la producción en masa. Su desarrollo de la cadena de ensamblaje móvil y las técnicas de producción en masa marcaron el estándar en la primera mitad del siglo XX. Familia, ¿eso es cierto o falso? Cierto. 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 Yo creo falso. ¿Crees que sea falso? Sí, ahí se fue falso. Es que ella nunca ha tenido carro. Este... ¿Es cierto? Falso. Henry Ford fue el que se inventó los carros de la compañía. Él no se inventó el carro, pero... Digo, hizo la compañía Ford. Hizo la compañía Ford. Es cierto. ¿Quién fue Henry Ford? Cierto, cierto. Ah, está bien. ¿Cierto? Sí. Finicuas y Truya, no. Es cierto. Tiene 20. Eso. Muy bien, muy bien. El montó la compañía Ford. Exacto. El montaje en línea. Esa es la producción en masa. La producción en masa de los carros. Exacto. Porque ya el carro existía. Correcto. Perfecto. Vamos con la próxima. ¿Comemos porque tenemos hambre o comemos porque nos hace sentir mejor? ¿Comemos porque tenemos hambre o comemos porque nos hace sentir mejor? Finicuas o entrúyano. El hambre es la necesidad fisiológica de ingerir alimentos cuando el organismo lo requiere. Ajá. Es decir, cuando nuestras reservas energéticas disminuyen y el organismo, mediante la secreción de diferentes hormonas y moléculas, nos indica la necesidad de comer. Pero, hay un apetito que le llaman el hambre emocional. Este apetito es en las situaciones que estamos expuestos como el estrés o la depresión. Puede desencadenar en nosotros lo que podemos denominar el hambre emocional que hace referencia a un deseo impulsivo de comer que no obedece a raciones fisiológicas, sino a psicológicas. Esa es la que le da Adolfo. Adolfo, chacho, le gusta picar ahí. O sea, que puede ser también emocional. Emocional y fisiológico. Mira, Adolfo, el otro día, escúchame, yo entré a una panadería, saludé allá, ¿verdad? Fui a comprar una botella de agua. Y entonces, el dueño me saludó, qué sé yo, saludó a Guardo. Y me dice, llévate una libre pan, este, dale. Y qué sé yo, me dio una libre pan sobado calientita. Y yo, pues dale, pues me la voy a llevar, tú sabes, para mi casa. ¿Cómo resistirlo? Y yo hace tiempo que no comía pan. Entonces, pues nada, lo puse al lado mío, en el asiento. Y iba de San Juan a la piedra. Y dije, pues déjame comerle un pedacito. Y comí un pedacito de pan. Y de momento, mire el pan otra vez. Y otro canto. Y de momento, iba por ahí, ya por Montellera. Y otro canto. Qué rico. Qué goloso. Me comí la libra de pan completa. Eso da seguidilla, ¿verdad? Que sí, eso es el pan. Me comí el pan. Y fue emocional, ¿verdad? Emocional. Es el sacho. El pan calientito. Bueno. Finicuazo, entonces. Es cierto. Es cierto. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo. Es cierto. ¿Tiene 20? Muy bien, muy bien. Vámonos con la próxima. ¿Cuál es la capital más elevada del mundo? ¿Cuál es la capital más elevada del mundo? Finicuazo, instruyanos. La Paz, Bolivia. La capital más alta del mundo. Una ciudad enorme. La Paz es una megaciudad a 3,250 metros sobre el nivel del mar. Así que la Paz, Bolivia, es la capital más alta del mundo. ¿Eso es cierto o falso, familia? Dilo, ¿cuál es? Este, era, es falso. Es falso. Diría que es cierto. Pecatavel. Este es cierto. Ah, cierto. Finicuazo, ¿ese es cierto o falso? Es cierto. Tiene 20. Muy bien. Ajá. Van a la Paz a jugar partidos de fútbol. Los llevan como una semana antes para aclimatarse a la altura. Como dato curioso. Muy bien. Bueno, familia. Última pregunta. Esta pregunta es para la chica. Chica, póngale el micrófono ahí. Si me contestas esta cierta y falso, yo le cuadro a tu papá y a tu mamá en 100 dólares. ¿Está bien? ¿Cuántos años tú tienes? Seis. Seis. Ok, bebé, mira. Uno más dos son tres. Finicuazo, instruyanos. ¿Cuál es la suma del valor uno más el valor dos es igual a tres? ¿Eso es cierto o falso, bebé? Cierto. Cierto. Finicuazo, instruyanos. ¿Eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Se han llevado los 100 dólares! ¡Muy bien! Bebé, ganaste. Sí, era cierto. Felicidades. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Con el Open Talent Show. Este es Puerto Rico Gana. Que se pare dos veces. Toma, toma. Que se pare tres veces. Toma, toma. Que se pare cuatro veces. Toma, toma. Toma, toma. Que se pare cuatro veces.